Si te veo loquita, me deseas, ¿no? ¿Así o más clarito? Tanta rabia, ya tengo cólera de repetirlo. Yo amo a mi Gilguerito. Nunca conocí a una persona tan amable, respetuosa, detallista, romántico y divertido. ¡Nada que ver contigo! ¿Ahora me puedes quitar las manchas de tinta que me han quedado en la frente? Voy a tratar. ¿Cómo que vas a tratar? Es que yo intenté con agua, con jabón, con champú y no sale. ¿Quiere que le haga las manos y los pies? Hola. Ay, pero mira cómo agarra la herramienta. ¡Me quiero morir! ¡No! ¡Ay, no! ¡No está golpeando! A ver, Laia, cuéntame sobre tus chicos. Así los llamas en la foto, ¿no? Alecia, ¿y qué querías que pusiera? ¿Aquí con mis colaboradores? Puse mis chicos porque trabajan conmigo ahora. No seas tan desconfiada. ¡Eno! ¡Es tanuros lleno que se lena! ¡Nós! ¿Sus! ¡No!